Llueva, truene y relampaguee. Hoy veremos secretos de TV Tiempo y el detrás de cámaras de 24 horas. A él usted lo conoce bien. Iván Torres es el hombre del tiempo. Y lo desnudaremos aquí en La Juguera. ¿Sabe qué tienen en común Jorge Arecheta, Josefina Fidelkorn y Daniel Muñoz? Además de la actuación, prepare sus oídos para descubrirlo. Marcelo Alonso es seco mordiendo perros. Conozca a los famosos dog lovers en el Día Mundial de los Animales. Cuando la ficción se lanza a la realidad, Víctor, el camionero, invade el programa por ti para reconquistar a su amada Bimba. Reviviremos ese gran momento. Hoy vamos a recordar a la novicia más rebelde de todas en el día de su cumpleaños. ¿Han estado atentos al camionero? Amparito y Noelia nos traen las mejores papitas. ¡Y calientitas! Vamos a conocer mejor a Angie Jibaja y su sabrosura limeña. ¿Quiere cantar? Tenemos los mejores temas de las teleseries chilenas. Y para reírnos a carcajadas, grandes chascarros, momentos de impacto y las locuras del elenco de la teleserie que la está rompiendo. El camionero. Moisés y Ramsés saben gozar la vida. En La Juguera tenemos los secretitos que solo comparten con las más fanáticas. Atentos a la sorpresa que tenemos junto a ellos. Aquí comienza La Juguera. Un mix de lo mejor. Muy buenos días. Comenzamos el mes de octubre con todas las ganas. Y como no, sí se nos viene un programa excelente. Y miren, la magia de la televisión se hace una vez más presente. Estamos aquí con nuestro amigo El Croma. Lo que pasa es que uno como estos se ocupa para grabar el tiempo en nuestro canal. Les paso un dato. Yo siempre quise ser presentadora del tiempo y nunca lo logré. Pero voy a aprovechar ahora de jugar un poquito. Porque yo me imaginaba las noches así como... Mañana en la mañana nos acompañará una nubosidad parcial. Posteriormente, en la tarde, las temperaturas alcanzarán una máxima de 35 grados. Pero ojo, atentos, porque en la noche habrán chubascos. Que tengan muy buena semana y pasen una excelente noche. Gracias, Juguera, por permitirme jugar a ser por unos segunditos presentadora del tiempo. Pero bueno, lo que nosotros les queremos mostrar es que... ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Iván Torres y a todo su equipo preparándose antes de salir al aire? No, ¿no es cierto? Bueno, no se preocupen, porque nosotros aquí, en La Juguera, se los vamos a contar. Así que vamos a verlo. Saber cómo estuvo el clima durante el día y saber qué ocurrirá al día siguiente. Nos interesa a todos. Por eso, al finalizar el noticiero central, esperamos con ganas TV Tiempo. Uno de los programas más antiguos de TVN y el preferido de la audiencia. Por eso, La Juguera les muestra una primicia. El making of y todos los pormenores de lo que ocurre detrás de cámara del espacio más visto en nuestra pantalla. Este es el estudio de TV Tiempo. Aquí tenemos nuestro croma. Los monitores. Ya estamos preparados ya. Y, obviamente, nosotros bajamos de telón en forma automática. Esto es automático. Tú aprietas un botón y bajas esto en forma automática. Es muy lindo. Antes estábamos más a la antigua, teníamos que ir corriendo. Bajamos, pues. Ah, detrás de las cámaras que no se ven. Yo pensé que estaban durmiendo, como siempre. Baja como la vaguada. Claro, está ahí. Alguien que no veo nunca, porque están todos oscuros acá. Aquí yo me entrego. Tengo que entregar, no tengo alternativas. Mira, toda esta gente que trabaja acá falla más que los pronósticos nuestros. O sea, no fallan nunca, porque nosotros nunca fallamos. ¿No es cierto, amigo? A él le encanta. ¿Tiene siempre? Sí, sí. Él se aprovecha en alguna oportunidad. Tengo que pararlo. Lo más detenido yo creo que es el croma. O sea, la gente ve que uno sale con una imagen, pero la verdad que tú no tienes la imagen detrás tuyo. Estás a los costados, al frente tuyo. Y tienes que poner la manito bien, porque tienes que saber poner la manito, si no vas a estar señalando cualquier cosa, cualquier región. La idea es, si dices Santiago, tú con tus deditos, ahí está Santiago. Aquí está el torpedo de Iván. Son los libretos de los cinco TV Tiempos que damos acá en el canal, como les decía Iván. Lo leo por dos motivos. Uno para saber qué es lo que dice y otro porque de repente a Alejandro se le ocurre cada cuestión. Graciosa, obviamente. Y bueno, hay que verla, de qué se trata. En general, de repente se te va el pronóstico, hay que improvisar. Así que yo improviso nomás. Como uno es meteorólogo, ya por lo menos sabe de qué se trata. Mira, el Matías hace una marca acá que no sirve para nada. Esta marca acá, la no marca, no sirve para nada. Hay que ponerse al lado de ella. Ocho de mínima en el centro. También habrá algo de bruma, bajo escasa nubosidad por la tarde. Viento, 40 por hora. Eso porque al enochecer las nieblas volverán a los valles nuevamente. No trabaja, no estudia. Hacer sufrir a su mamita y más encima se cree lindo. Así terminamos con nuestro tiempo. Gracias, será hasta la próxima. Qué gallo más cínico. Nunca me ha aplaudido. Jamás. Jamás. Primera, ve a la primera. ¿De dónde se controla lo que sucede en el estudio? ¿Quiénes componen este equipo y qué función cumplen? Muchas preguntas que intentaremos responder ahora. Este muchacho es el que pone la alegría. Mientras estamos esperando ahí, pone la alegría, pone la buena música, para animarnos y salir con un buen programa. Exactamente. Eso la baila siempre antes de grabar el tiempo. Me encanta. A la prensa. ¿Cómo quedó el tiempo? ¿Estamos ok? Vale, gracias. ¿Todo tuyo? ¿Qué pasa? Ya, muchachos, estamos ok ya. Quedó ok en prensa. El rol de la Cami, en este caso que es el GC, el rol, por decirlo, más importante de todo, porque ella es la que nos entrega el fondo, o la gráfica en este caso, de lo que se va alimentando el té de tiempo. Todas las letras que tú ves, las nubecitas, los números, máxima 16, mínima 2, es lo que nos va alimentando ella y es la información que va leyendo Iván al aire. Mi pega acá es hacer que ese fondo e Iván, sumados en pantalla, puedan hacer el té de tiempo. Un tiempo en que nos disfrazábamos y hacíamos tonteras. Después ya eso pasó. Nos cambiamos todo el nombre. Me podían, no sé, pues ahora viene Baguada Costera y yo en lugar de ser Iván Torres era Baguada Costera. Profesionales de la comunicación tenían que ser. Sus compañeros de trabajo no perdieron la oportunidad y echaron al agua al mismísimo hombre del tiempo. Porque en honor a la verdad, debemos reconocer que las siguientes imágenes son las únicas que se alejan de toda realidad. Bueno, así termina el té de tiempo. Yo tengo que, aparte de apagar las luces, subir esto. Esto es automático, ustedes se fijan. Vamos bien. Son las labores que tiene uno acá en este canal. Está todo apagado, perfecto. Bajen las luces nomás, muchachos, que ya nos vamos, ven. Tengo todo controlado. Y ahora le pido al personal que se vaya y me llevo la camarita amiga. Nos vemos, que estén muy bien. Chau. Iván Torres es un crack y definitivamente mucho más chispeante y lúdico a como estamos acostumbrados a ver. Y por lo mismo aquí en La Juguera queremos rescatar esa faceta más divertida. ¿Por qué las hace todas? Es multifacético, es aperrado. Mirá, canta, baila, cuenta chistes y hasta fue candidato a rey Huachaca. Así que por lo mismo nosotros queremos ver los mejores momentos de nuestro hombre del tiempo. Al mal tiempo, Iván Torres le pone su cara más lúdica. Lo cierto es que nuestro meteorólogo se caracteriza por su gran sentido del humor y su absoluta versatilidad. Y si esperas a ver si estará despejado con nubosidad parcial o incluso tormentas eléctricas, el pronóstico por esta vez pasa a segundo plano. Porque en el siguiente ranking, La Juguera revisa los siete momentos memorables del mismísimo hombre del tiempo. Precipitación en Puerto Natales y Punta Arenas con máxima de 12 o 10 grados. Como no está Coloma, no nombra a Puerto Huila. No, si lo vamos a nombrar. Si lo vamos a nombrar, en Puerto Huila con una máxima de 8. En séptimo lugar tenemos un actorazo de aquellos. Uno que no solo puede interpretar a un meteorólogo, sino que también se adapta fácilmente para trabajar con títeres. Hola, ¿qué tal? Como podemos ver en nuestra carta sinóptica, abundantes nubes y algunas gotas cayeron sobre... ¡Ah! ¿Pero quién es usted? Soy Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. ¿Y qué hace acá? Yo estoy dando el pronóstico del tiempo. Y yo estoy dando puro jugo. Así que mejor váyase antes de que empiece una tempestad. Hay algo que muy pocos saben. Iván Torres es un experto de la lengua española. Si no me creen, es cosa de que pongan atención al sexto lugar y su clase magistral. Si yo hago que estas dos se hiervan, esta va a hervir y voy a poner un termómetro que va a tener 100 grados. Y esta también va a tener 100 grados. ¿Pero cuál de las dos tiene mayor calor? La chica. La grande. Yo siempre. Porque el calor tiene relación con la cantidad, con el tipo de elemento, entre otras cosas. ¡Mira! Por lo tanto, si tenemos una vasija con mayor cantidad de agua, una con menor cantidad de agua, esta tiene mayor calor que esta otra, pero tiene la misma temperatura. Esa es la diferencia. ¡No, no, 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 no! Baila, Iván baila, baila, Iván baila. El quinto lugar se lo lleva su talento inigualable para mover el esqueleto. ¡Qué Rodrigo Díaz, qué Power Peralta! Les presento al haz de las pistas. En el cuarto lugar tenemos al Iván Popular, tanto así que fue candidato para ser rey Huachaca en el 2012. Veamos la jugada candidatura que lo llevó a ser uno de los rostros más queridos de TVN. Así es, si usted quiere un buen rey Huachaca, que le dé el tiempo el día y en la noche, acuérdese, Iván Torres, rey Huachaca. ¡Porque no le destaca Iván Torres, rey Huachaca! En este ranking no podía faltar las burlas y bromas de sus compañeros de trabajo en el matinal. Es por eso que se lleva al tercer lugar. Yo imagino a la Andrea así, bajando a la playa, así, con seis diarios. Iván, Iván, ¿qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Está jugando Candy Crush. Estoy jugando. Ya que estoy solo acá, me tengo que chocarme a ir para solitario. Está súper metido en el programa, ¿no es cierto? Claro, estoy jugando a solitario. Yo no sé ustedes, pero yo vine más de Sagrica que la Cresta porque dijeron que iban a ser como... 30. 30. 30 grados, no. Me puse una polerita, yo como un polerón y así, como que casi me iba a poder ver en la entrada del canal. No sé el señor Iván Torres cómo va a responder a eso porque vi a mucha gente que le va a ser lo mismo. ¿Qué tiempo se van a levantar hoy día en Montreal? Monterrá. Monterrá. ¡Ah, Monterrá! ¡Monterrá! Bueno, el hemisferio norte se encuentra en verano, por lo tanto ellos van a tener un tiempo de verano. Si usted quiere mayor sexismo, fue esto, si usted quiere mayor sexismo, le podría contarte la temperatura máxima para Monterrá en el día de hoy. Revisemos el segundo puesto porque no solo es el hombre del tiempo y el as de las pistas, sino que también ha sido bautizado en las redes sociales como el rey indiscutible del meme. Y en el primerísimo primer lugar, su performance como Celia Cruz en Lip Sync se la jugó por completo con el tema La vida es un carnaval. ¡Azúcar! Todo aquel que dice que la vida es desigual, quiere que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivir. ¡Ay, o hay que llorar, o hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. ¡Para aquellos que hacen la guerra! ¡Para aquellos que viven pecando! ¡Para aquellos que nos matlaman! ¡Para aquellos que nos contagian! ¡Para aquellos que nos contagian! ¡Para aquellos que nos contagian! Con esto queda demostrado que Iván Torres no es solo el hombre del tiempo. Ahora, solo a cruzar los dedos para saber si le achuntó al pronóstico de este fin de semana que tengo pensado irme a la playa. Y no solo TV Tiempo tiene sus secretitos, no señor, miren donde estamos ahora, en el área de prensa de nuestro canal. Y mira, ahí está la enredita arística y preparándose seguramente, porque ya va a salir al aire, a ver. ¡Una más! ¿Ven? No todos son tan serios como parecen, ¡qué buena onda! ¿Ustedes se han preguntado cómo son los conductores antes de salir al aire o antes de ir al comercial o entre medio de los comerciales? Bueno, nosotros estuvimos conversando con ellos en maquillaje y aquí mismo, y les vamos a contar todas las papitas que ustedes quieren saber. ¡Vamos a verlo! ¡Se pasaron! Esto es única vez que comemos, no sabemos que me da tanta hambre, no es que todos los días me comen a jalear antes de entrar al programa. Es única, no va a ir a saber nunca. Este es el que nos salva de todas las cargas que nos mandamos. Dicen que es lo que viene, que es lo que se nos olvidó, nos corrige. Claudio Cardenil es el que le halla. Voy a rechar los zapatos entonces. Sería bueno. En pantalla proyectan una imagen de seriedad. ¿Pero qué pasa cuando en el estudio de 24 horas central se van a corte comercial? En exclusiva para la juguera les revelamos esos detalles sabrosos que de seguro ustedes siempre quisieron saber. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en los comerciales o gran parte del tiempo cuando la cámara no lo está enfocando? Hola Mónica, muy concentrada siempre en su trabajo. Yo no la he visto, por ejemplo, nunca jugar en Candy Cratch. ¿Por qué el Candy Cratch? La Mónica no conoce descanso, no conoce de pausa. Es la solución, pero... Mentiroso. Matías está todo el rato contestando los mails del colegio de los niños, haciendo las tareas, mandando todos los recados, lo que tienen que hacer en la casa. Yo sí. En el central pocas veces alteramos un poco la pausa y la alteración se ve a través de estos computadores donde tenemos el sistema. Porque la gente cree que estos computadores son de utilería, ¿no? Tienen mucha información. Yo veo los cambios que va haciendo el editor y ya lo voy siguiendo. Y eso también se refleja en el pronter. Entonces, si él cambia algo, yo también, caché, ya nos conocemos. O sea, sabemos cómo funciona. Es cierto lo que dice la moneda. Yo, en este momento, bueno, aquí puedo... Tengo la pauta y abro el Twitter y abro estas cosas perdiendo las redes sociales, leyendo los diarios. Porque no sé todo el día estar enchufado. Enchufarse a la vida. Se trabaja en contra del tiempo y constantemente deben estar informados de lo que sucede minuto a minuto. Sin embargo, Mónica Pérez y Matías del Río siempre encuentran un momento de distracción. Su conexión delante y detrás de cámaras es verdaderamente indiscutible. Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias. ¿Cómo ustedes se informan? Porque la mayoría de la gente se informa a través de los periodistas de los medios de comunicación. ¿Pero cómo se informan ustedes? Déjame un segundo. Eso es Matías. Es la desconcentración hecha persona. Mira, yo pensé, déjate que contestar, Mónica. Hecha persona. Y tiene que ponerse en planar. Está con la mente en mi cosa. Es más de una. Dicen que los hombres no podemos, pero algunos sí. Matías no está leyendo la noticia. Está puro contestando qué es. Está picada. Está picada porque le pasó plata a Chang y a Rafa en Caray. Los momentos más álgidos son cuando hay elecciones políticas, que estábamos en transmisión en directo muchas horas, cuando hacíamos las transmisiones eternas del terremoto, las transmisiones de Juan Fernández. Cuando está ahí en directo mucho rato, te está grabando. Bueno, a mí me ha pasado un temblor en vivo que me llamaron de mi casa y no me quedó otra que pedir disculpas un segundito y hablé con mi casa. Y no quedaba otra. Porque la gente tiene que entender que uno es un ser humano y tiene familia y uno no es un robot. Y de esta manera estamos despididos de la edición de 24 horas central desde Santiago, pero queremos que siga con nosotros porque ahora viene el trabajo de nuestros compañeros en regiones. Buenas noches, que descansen. Seca, 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 seca. Cuando son las 22.30, las cámaras dejan de funcionar, las luces se apagan, pero los profesionales que integran el departamento de prensa de TVN se mantienen en estado de alerta, listos para salir ante cualquier hecho sorpresivo. No importa la hora, especialmente cuando se trata de grandes noticias. Así informan a todo el país y cumplen con su rol de servicio. Es la vida detrás de las cámaras y de las luces del noticiero central de TVN. Seguimos aquí en prensa, pero en este lugar es donde están los periodistas haciendo las notas y donde trabajan día y noche, pero no todo es trabajo tan terrible. Porque a mí me encanta mostrarles todo lo que pasa en los programas de TVN. Y si de diversión se trata, hoy día en La Juguera nos vamos a reír porque yo estuve ahí uniendo en los archivos del canal y encontré todos los momentos de humor de prensa. Así que vamos a verlo, yo no me los quiero perder. En La Juguera te presentamos un ranking con los 5 mejores chascarros del departamento de prensa de TVN. Conductores, periodistas y camarógrafos. Aquí ninguno se salva. El quinto lugar se lo lleva Mobrizo Gustamante y su despacho sobre los loros. Estos animalitos tienen una manera muy particular de demostrar su cariño. Y el joven reportero en ese entonces también. Pero además de lo que es Generación Energía, Pehuenche se ha preocupado también de proteger el ecosistema. ¡No! ¡Me están muriendo la areta! Pero además de la Generación Energía, Pehuenche se ha preocupado también de proteger el ecosistema. En la barra del Mundial 2010, Rafael Araneo establece un contacto con Fernando Solabarrieta, quien fue sorprendido cantando. Y al ritmo de Ricardo Montaner, te digo que te llevas el cuarto lugar. ¡Allá está Fernando Solabarrieta! ¡Buenas noches, Chile! ¡Adelante, Sudáfrica! Fernando, al parecer... Al parecer Fernando Solabarrieta no nos escucha. De cada día tuyo sigo mío, de cada sueño tuyo, sueño mío, yo vuelvo a ser. En el tercer puesto se ubica Karen Duggenweiler. Antes de ser una de las animadoras más queridas de Chile, trabajaba como periodista en el departamento de prensa, lugar en donde sufrió el siguiente chascarro. ¡De nuevo! ¿Y vos querés? ¡No te pones! 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 Nadie está libre de sufrir un chascarro, sobre todo en épocas de celebración. En el segundo lugar, Roberto Sá es atacado con cotillón mientras realizaba un despacho. Acá es un carnaval, es una locura lo que se está viviendo. Los tubos estos a mil pesos, estos tubos a mil pesos los confites. El máquina, el máquina, el máquina. Para lanzar las cosas. Amigo, a mil pesos, ¿no? Sí, estamos regalando ahora, como se viene el 2013. Para decirle a toda la gente que lo pasemos muy bien el 2013, chiquillos. ¡Se viene la noche! Hay mucha gente celebrando entonces. Miren cómo me dejaron de espuma acá. Mauricio, Andrea. Vamos a dejar este despacho hasta acá. Y en el primerísimo primer lugar se lo lleva, obviamente, Gonzalo Ramírez y su explicación algo original sobre el juego Pokémon GO. Y es que yo aún no entiendo cómo jugar. ¿Cómo se llama este? Charmander. Charmander. Y yo supuestamente tengo que lanzarle ahí la pelota y matarlo. Bien. Bien. Listo. Seco. Capturarlo. ¿De eso se trata? Bueno... En 24... Se atrapa, se atrapa. Me están corrigiendo y yo no tengo idea. Yo... Bueno, pero está muy... Está hecho de miedo. No puedo parar de reír con estos chascarros sobre profesionales del noticiero. Pero ellos también se equivocan. Momentos memorables dignos de ser recordados. Nuestros ágiles integrantes del equipo de prensa también protagonizaron decenas de chascarros registrados por su cámara, amiga. No nos dejan de llegar los pedidos. Y recuerden que ustedes también pueden hacerlo a nuestro hashtag YoQuieroLaJuguera o al otro hashtag LaJugueraTVN o bien a nuestra página de Facebook. Y la seleccionada del día de hoy es Clarisa Martínez. Ella quiere escuchar a la diva italiana Rafaela Carrá, que estuvo presentándose en el año 1982 y ese mismito año fue electa reina. Vamos a escucharla con su clásico tema. Caliente, caliente, eh, oh. Caliente, caliente, oh, ah. Hace tiempo que mi cuerpo anda loco anda suerte y no lo puedo frenar. Ah, 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 ah y no lo puedo frenar. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar. Ah, 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 ah y con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me ves? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? Caliente, caliente, eh, oh Caliente, caliente, eh, oh Caliente, caliente, eh, oh Caliente, caliente, eh, oh ¿Les gustan los animales? Entonces, esta información es para ustedes porque este martes, 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales ¿Y cómo no quererlos y celebrarnos si nos entregan tanto amor de forma desinteresada? Aunque en realidad el mío, como bien patuado, yo no sé, pero bueno, acá en el canal tenemos a muchos dog lovers y nosotros les queremos mostrar a los regalones de los actores de nuestro canal. Vamos a verlo. ¿Sabe qué pasa el 4 de octubre? El mundo entero celebra el Día Mundial de los Animales y en TVN los adoramos. Son nuestros invitados estelares y nuestros rostros nos cuentan los secretos de sus mascotas. Mire a Belén Soto, nuestra actriz ama a Pluto ¡Le aguanta todo! Se regalonean juntos hasta tarde. Dorme conmigo, duerme conmigo en mi cama. Él tiene su cama igual que la usa más como para dormir cuando está en el día. Si no hay nadie en el departamento, él duerme. Yo creo que... ¿Qué cosa debe hacer un perro cuando uno no está en la verdad? Es rara esa pregunta. Pero en la noche él duerme conmigo en mi cama. Más encima es tan chico que no alcanza a subirse a la cama. Entonces yo tengo que ir, subirlo. Y se pone al lado mi regalo. Uno ocupa toda la cama. Y es una cosa así... chica. Uno ocupa toda la cama. Se estira entero y me deja a mí así en una esquina. ¿Y sabe quién se lo regaló? ¡Un ex! Pero ella igual lo adora. Uy, mi Plutito es una historia larga que me lo regaló un ex para una Navidad. Que la verdad, yo también siempre como que lo pedí. Y él llegó con él para Navidad. Así chiquitito, recién nacido. Era lo más rico del mundo. Y ahí me enamoré a primera vista. Y hasta el día de hoy lo sigo teniendo. Maya que haya terminado esa relación. Y Alexis Sánchez usa las redes sociales para mostrarle al mundo quiénes son sus regalones. Viaja con ellos a todas partes. Y hasta graba comerciales con Atom y Humber. Son unos reyes. Watch you smile while you are sleeping. Uma Thurman y Vigo Mortensen. Ellos son los regalones de Javiera Contador. Y cada uno tiene su propia personalidad. Ella lo sabe bien. Uma Thurman es muy pituca. Ella es un abollero de Berna. Tenía el sueño de tener un abollero desde chica porque cuando son guapos son muy, muy bonitos. Y Vigo Mortensen es un quiltrito guapo que también adopté en una fundación. Son compañeros fieles, pero con restricciones. Mis perros viven dentro y fuera de la casa. Y me gusta que los perros en la época a veces que pelechan mucho hay que sacarlos igual porque queda todo lleno de pelo. Pero son grandes, son medio torpes. Entonces como yo tengo dos niños muy chiquititos los botan. Pero me gusta que tengan esa relación como de tú a tú y que se peleen. Y el Vigo es como flaco. La Uma es como un abollero como que se come la comida del Vigo también. Entonces tengo que separarlos para comer porque si no Uma come más rápido que Vigo. Y se comen los dos platos. Entonces ahí los separamos. El camionero también es bueno para los perros. Manolo es su partner. Su mejor amigo. Es bonito. Es simpático. Lo paseo todas las noches. A la hora que sea. A la hora que yo llegue. En el estado en que yo llegue. Yo abro el portón de mi reja. Estaciono el auto. Y él está en la puerta del auto mirándome y diciendo vamos a dar una vuelta. Sean las ocho de la noche. Sean las diez. Sean las cuatro de la mañana. Yo siempre lo saco. Si él sabe que siempre lo voy a sacar. Y es un gran momento para nosotros dos. Él corre. Es muy amigo mío. Duerme conmigo al lado mío. Lo quiero mucho. Lo curioso es que se muerden entre los dos. Sí. Entre ambos. Raro. Yo lo muerdo entero. Nos ponemos los dos en cuatro patas. Y lo muerdo. Le muerdo los hicos. Le muerdo las orejas. Y él me muerde un poquito. Pero más que morderlo. Es como que yo le hiciera un. Como que le sacara las pulgas. ¿Cachai? Entonces tiene una cosa súper de. De perro conmigo. Matías Asler. El loquillo Sebastián. En el camionero. Es bien amante de su perro Jack. Lo lleva a escalar. A sus viajes. Hasta en grabaciones fuera de Santiago. Anda con él. Y cuando se le perdió. No le costó nada encontrarlo. Si sus fans lo buscaron con lupa por todo Chile. Un amor el pequeño Jack. Ve. Es que los animales y las mascotas. Nos llegan al corazón. Ya Elisa. Se nos estaba olvidando. Que te habíamos invitado. A presentar a Gary. Así que toda la pantalla es tuya. Para que podamos conocer a tu regalón Elisa. Les quiero presentar al Gary. El Gary es mi compañero. Mi amigo. Y llegó muy chiquitito. A mi casa. Y ahora es parte fundamental. De nuestra vida. Les mando un saludo. A todos los amigos de la juguera. Con el Gary. Que no nos perdemos el programa. Y como bonus track. Mire este canal en YouTube. Se llama Doggy Channel. Y está lleno. Lleno de datos. Para cuidar a los regalones. Y es que las celebraciones no paran. Porque este 4 de octubre. También se celebra el día de la música chilena. Y la celebración se viene con Tuti. Si yo les digo. Se van a estar levantando. Más de 40 escenarios a lo largo del país. Con los mejores artistas y cantantes. Y ustedes solo tienen que averiguar. Según su ciudad. Y comenzar a disfrutar. Nada más que ello. Amor prohibido. Murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Hice mi mayor esfuerzo para cantar. Pero estábamos poniéndonos a tonos. Y estaba con guitarra y todo. Pero vamos a ver el ranking de las canciones chilenas. Más escuchadas en la radio de nuestro país. ¿Le gusta la música chilena? El 4 de octubre es su día. Y por eso queremos repasar las canciones nacionales. Más programadas en las radios. En los últimos meses. Son temas que cantamos todos los días. Cuando vamos en el auto. En la micro. Cuando prendemos la radio. Amor prohibido. Murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido. Nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí. Ni en el corazón. Qué tremendo es Américo. Conoce nuestros corazones al revés y al derecho. Por eso nos hace bailar con amor prohibido. Todos nos la hemos jugado por esos amores prohibidos. ¿No? Amor prohibido. Nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí. Ni en el corazón. Oh, baby. Nos gusta combinar estilos. También en el top ten de las canciones chilenas más exitosas. Está GP y Fruta y té. La canción es del 2012 y todavía se escucha a diario en las radios chilenas. La medallita también es antigua y también arrasa. Y eso que está en nuestra cabeza desde hace 10 años. ¡Ay! El niño salió de misis y se encontró una medallita. El niño salió de misis y se encontró una medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. Y el niño se persigna y le da su medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. Y el niño se persigna y le da su medallita. Es que algo hay en el estilo de Chico Trujillo que nos llena de locura. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Ya, 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 está bueno. ¿Qué me sucedió? Que te miro y siento amor. Perdón. No lo busqué. Esta es más reciente, del año pasado. Y de los hermanos Natalino, que forman parte de la banda sonora de los más enamorados. Esto es Mírame. El que también sabe de romances es Augusto Schuster. Lloré sigue rompiéndola entre los adolescentes. Y hay más de alguna universitaria. Es que siempre llega al corazón a hablar de lágrimas de amor. Y lloré, 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 lloré. Como un niño que se pierde entre tus pies. Y fallé, fallé, fallé. Que te lo juro fue mi primera vez. Hay otro tema romántico que está firme en los rankings. A cuatro años del lanzamiento, miénteme una vez. Que no tendré que ver, que no tendré que verte otra vez a escondidas. Y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile una vez que tú a mí me quieres. A veces nos gustan las mentiras para mantener vivo el amor. ¿O nos hacemos los locos para no estar solos? Noche de brujas. Y para cerrar, el tema más exitoso. El más escuchado. Uno de los mejores ranqueados en todas las radios. Me gusta todo de ti. Tu sonrisa, ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo. Siento ser el aire. Me gusta todo de ti. Eres linda por dentro y por fuera. Ay, no hay caso con Noche de Brujas. La llevan. Ya quedo al día con las canciones chilenas más programadas en las radios. Un poco de todo en la juguera. Y sin duda alguna, cuánto me gusta. Me gusta todo de ti. Tu sonrisa, tus ojos, tu boca. Dormada, sin duda, cuánto me gusta. Algo me defiendo. Pero los que sí saben de música son los actores de nuestro canal. Si hasta tocan instrumentos. Son Jorge Arecheta y Daniel Muñoz. Si hasta cantan los compadres. Son secos. Música y actuación. Una buena dupla. Y en la juguera conoceremos un poco más de esos intérpretes que también lo dan todo al ritmo de sus notas. Daniel Muñoz de nuestra serie Un Diablo con Ángel es un vivo ejemplo de este mix. Con sus cuecas nos ha hecho zapater a todos. Y se nota que la música lo es todo para él. La música me gusta porque es un misterio. No entiendo por qué me gusta por eso. Me atrae, me atrae. O sea, me ayuda a contar historias cantando. El lenguaje que tiene la música es mucho más universal. Aunque es una frase muy cliché, pero es verdad. O sea, con la música me puedo entender con el que quiera. Lo mejor es que fue la vida misma la que lo llevó a descubrir esa pasión. Me acerqué a la música primero como actor. Porque claro, en trabajos de actuación había que cantar a veces. Pero era específicamente como personaje. Después con la cueca empecé a entrar a la música ya como la persona que soy. Sentía que era algo que me llenaba como a Daniel Muñoz, que me identificaba mucho. Y todavía estoy tratando de entender por qué ocurrió eso. Y se nota que lo pasa bien. A traillar como el opio. Cuando el chile está tomando, agárrate malujo. Mirela, es minísima la Jose Fibelkorn. Y también está vinculada a la música. Desde chica que este arte está a su lado. Bueno, me crié desde muy chica con la música. Tocaba piano cuando era muy chica. Cantaba en el colegio. Hacía todas las actividades que había que hacer en el colegio. Que lo hacía yo. Y con un profe de música. Me acuerdo que una vez grabamos un disco de covers. Y siempre estuve como muy involucrada con la música. Y al día de hoy siento que es algo que me acompaña para siempre. ¿Y sabe por qué no estudió formalmente música? Inicialmente no es un género que me atraía mucho, pero que me di cuenta que era un desafío para mí. Sobre todo no siendo profesional en la música. La oportunidad de poder tener profesores de canto, de baile y de actuación. Todo junto era como la posibilidad de poder hacer esta mezcla que hago y que viene de mí y que está como todo metido adentro como una juguera. Protagonizó Peter Pan, el musical los 80 y Serati. Ahí se ilusió. Sino que lo siento más como una pasión, así como que me sale la música nomás. Y siento que es algo que utilizo hasta el día de hoy en la actuación. Me considero que soy una actriz que igual tengo harto oído. Me gusta hacer armonías, ¿caché? Y entonces en obras y en todo eso también si hay un momento musical. Me agarro de ese momento para volverlo mío, ¿caché? Jorge Arecheta es recordado por La Poseída y vuelve temprano. Y así define él su relación con la música. Yo me defino como un actor que le gusta mucho la música. Toco guitarra y bajo, son los instrumentos que más toco y también un poco de ukelele. Por ejemplo, he hecho música para algunas obras de teatro. Jorge y la José, que son poloros en la vida real, quisieron mostrarnos su talento. Ve puro talento en TVN. Todos ellos nos sorprenderán muy pronto con nuevas producciones. Así que esté atento a la pantalla de nuestro canal. ¿Te pasaron? Hay talento en TVN. Oye, con tanto canturreo y tanta música, como que me ando acordando de los musicales que han pasado por el canal. ¿Se acuerdan de este programa que revolucionó todo en los años 70? Música libre. Después en el año 2006. Harto después, el baile. Y el que yo amaba y que bailaba para arriba y para abajo era con rojo fama contra fama. Vamos a revisar los musicales que han pasado aquí en TVN. A lo largo de la historia de TVN, decenas han sido los programas musicales que han llenado de ritmo las pantallas de los chilenos. En el Día de la Música, la juguera recuerda algunos. A comienzos de los 80, el programa La Gran Canción apostaba por reconocer al tema más representativo de nuestra historia musical. Sin embargo, las autoridades militares decidieron a última hora que, gracias a la vida de Violeta Parra, no podía llevarse el premio. Así, finalmente, todas se empataron. Desde esa polémica, la televisión chilena conocía a uno de los programas pioneros de música. 120 kilómetros por hora, con César Antonio Santis. ¿Se acuerda? A 120 kilómetros por hora, con los éxitos. El éxito romántico de esta temporada vino desde los Estados Unidos. Nilsson, su intérprete. La canción se llama Without You, sin ti. Aunque habían pasado 10 años del Mundial del 62, el rock en su honor la rompía en vivo. Pero si de romper sintonía se trata, ¿qué me dice de esta famosa escena de Maripepa Nieto en Sabor Latino? Era el estreno del programa. Y las curvas desataban la furia de los medios conservadores en esa época, que se lanzaron en contra del estelar de TVN. Si de polémica se trata, en la década del 2000, Rojo supo combinar romances faranduleros y harto talento. Fue tal el éxito que vimos Rojito con niños y hasta Rojo VIP con cantantes de la nueva ola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y si de glamour se trata, ¿qué me dice del baile en TVN? Grandes estrellas demostrando su talento en el ballroom. ¡Suscríbete! 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 Y no es que nos falle la memoria, pero queríamos dejar casi, casi para el final el inolvidable programa Música Libre. Música Libre nació en los 70 en TVN, en los 80 estuvo en Tele11, y a comienzos del 2000 tuvo una temporada en Canal 13. Todos se peleaban el éxito de este show. Pero la música sigue en nuestros corazones. Este año disfrutamos de EO, 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 lleno de estrellas y sabor. Inolvidable. La parabólica, 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 eso. Chiquillos, me tuve que venir a Utilería, miren la cantidad de cosas que hay acá. Tenemos juguera, miren, tenemos juguera. Yo me tuve que venir para acá porque tuve que venir a buscar estos abanicos. Lo que pasa es que Pedro García pidió a Yo Quiero la Juguera la canción Loco Box, de lo comía. Loco Box. Loco Box. Loco Box. Loco Box. Loco Box. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es de la novicia rebelde y yo estoy vestida así porque hoy día Julie Andrews, la protagonista de esta película, está cumpliendo 81 años, hoy primero de octubre y nosotros entonces la queremos homenajear. Vamos a ver su tremenda trayectoria ahora, ¡vamos! Porque ya me quiero sacar este disfraz. En un día como hoy nació Julie Andrews, más conocida como la novicia rebelde. Esta gran actriz y cantante británica cumple 81 años. Desde joven demostró su talento y su impresionante voz, llegando a tener un rango vocal entre 4 y 5 octavas. Su gran consolidación fue en 1964 cuando interpretó a Mary Poppins, la primera cinta de Disney con personas reales como protagonistas. Este filme recaudó más de 100 millones de dólares y ganó 5 premios de la Academia, entre los que destacan el de Mejor Actriz y Mejor Música Original. Un año más tarde, se convirtió en la institutriz más reconocida a nivel mundial con la película La novicia rebelde. Como ven, su talento y belleza natural cautivó a todos. Después de 1970, optó por un retiro temporal de la pantalla grande, aunque igual siguió en televisión y realizando exitosas obras en Broadway. En 1997 vivió un difícil episodio, pues acusó a dos doctores de dejarla sin voz tras una operación en las cuerdas vocales. A pesar de esto, volvió a trabajar en el cine, ya que en el 2000 coprotagonizó el diario de la princesa 1 y 2, y le prestó voz a la reina Lillian en la película Shrek 2. Como si fuera poco, tiene el título de Dama del Imperio Británico y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En la entrega de los premios Oscar 2015, destacó como figura invitada, donde Lady Gaga le hizo un homenaje. Ladies and gentlemen, the incomparable Julie Andrews. En los últimos años, se ha centrado en la dirección de proyectos y ha prestado su voz para varias películas. A finales del 2018, saldrá una nueva versión de Mary Poppins, interpretada esta vez por la actriz Emily Brown. Julie ha señalado en varios medios que ve fantástico que ella tome el rol. Es que Julie Andrews es una de las grandes. Ha participado en más de 20 películas, siendo galardonada en más de 15 ocasiones. Por esto y mucho más, le deseamos un feliz cumpleaños a la actriz y cantante, que por muchos años ha alegrado al mundo con su talento, dulzura y voz. Y no me dejaron sacarme el disfraz. Así que así mismito, les voy a tener que contar que un día como hoy, se está celebrando el Día Internacional del Adulto Mayor. Sí, porque los abuelitos ya no son como eran antes. Los abuelos del siglo XXI son choros, son deportistas, son aperrados. Y nosotros, aquí en TVN, tenemos a los mejores, a los que dan prueba de... ¿Y ahora sí me puedo sacar el disfraz? No. No. Pasó agosto y septiembre y llegó ese día que, desde 1990, fue decretado como el Día Internacional del Adulto Mayor por las Naciones Unidas. Pero, ¿cómo son los abuelos del siglo XXI? Nos encontramos con un grupo de adultos mayores que viajan, estudian, trabajan, hacen deporte y se divierten. Quieren aprovechar esta etapa de sus vidas de la mejor manera, aunque para muchos no resulte fácil. Aunque le digan a uno que está vieja, mentira. Vamos a mandar un saludo. Lo que está viejo en la ropa, pero el corazón está nuevito. Son buenos para integrarse a las actividades que les ofrecen en su comuna y participar con mucho entusiasmo. No son pasivos y tampoco solo se dedican a cuidar nietos. Los acompañan y hacen planes juntos. Son abuelos entretenidos con una búsqueda permanente de sentirse vivos. Pertenezco con mucho orgullo a la tercera edad y no me complica para nada. Al contrario, me siento muy bien, afortunadamente, físicamente, la salud me ha acompañado. Yo soy un tipo que hace mucha gimnasia, salgo a trotar dos o tres veces a la semana, corro cinco kilómetros, troto cinco kilómetros. Y siempre llevo una vida muy sana, de jugar mucho fútbol desde chiquitito. Bueno, lo importante, por lo menos para mí, y yo creo que para todas las personas de edad, es mantenerse activo. Eso lo mantiene bien a uno, yo creo. Si uno se deja estar y acoge la edad de alguien que ya se supone que debe estar jubilado, yo creo que envejece más. A medida que aumenta la esperanza de vida, se amplía la oferta de actividades para personas mayores que se niegan a envejecer. Por eso, no es extraño verlos trotando por las calles, moviendo sus cuerpos al ritmo de la zumba, participando en maratones o viajando por Chile y, los que pueden, conociendo el mundo. Y me encanta conocer, conozco hasta África. Donde puedo viajar, lo hago porque ayuda mucho al espíritu, al conocimiento y a saber de otra calidad de vida de la gente. Me gusta viajar y tengo varios viajes en Ciernes. Jamás se tendrán demasiados años para recomenzar, compartir historias y vivir nuevas experiencias. No solamente con sus nietos, sino que con todos nosotros. Yo creo que lo fundamental es que hago lo que me gusta. Y cantar es maravilloso, yo en un escenario soy feliz. Además, los shows que yo hago, que son hartos en el mes, duran una hora y cuarto, una hora veinte, y de mucho moverme en el escenario. Tengo harta tabla, harto escenario. Eso también ayuda físicamente. Yo creo que eso me mantiene vivo en todo el sentido de la palabra. Bueno, yo estoy trabajando aquí, que llevo trabajando aquí montones de años, más de veinte años seguidos. Y se está produciendo una película, un largometraje, de una obra de teatro que hice el año pasado, que se llama Cordillera. Y además de eso, estoy con dos cortometrajes, también en CIRNES, sobre parejas mayores. Son los abuelos choros con onda, abuelos del siglo XXI, o como quieran llamarlos. Si ustedes están en sus casas y tienen sobre 65 años, hoy es su día. Así que a disfrutarse, ha dicho. Miren dónde estamos, en mi otro programa. Lo que pasa es que por ti también es parte de la juguera. Y aquí mismito, el martes, estuvo el bitoco pidiendo perdón. Lo que pasa es que en el caminero se ha portado como el ajo, y lo único que quería era reconciliarse con ella. Y nosotros, obviamente, estuvimos tras de cámara contándole todos los detalles de esta declaración de amor. Le fue más o menos al pobre cabro, pero es que en realidad se lo merece porque no se ha portado nada de bien. Hasta traiciones han habido. Pero no importa, porque nosotros les vamos a contar todo lo que pasó. Vamos a verlo. Tía Vilma, mira, la verdad, no me tienes que mentir más. Yo conozco un poquito de tu historia. Yo soy Felipe Sánchez, del programa Por Ti. Estamos ahora en vivo y en directo. Sí. Y tengo un videito, una pequeña sorpresa que me gustaría que vieras con muchísima atención. Hola Vilma. Potota. Aquí estoy, en la tele. Haciendo una locura. Te echando de perro a los niños, a los corjitos. Guau, yo te amo. Vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. No hay frase mejor para describir la particular historia de reconciliación de la que todo Chile fue testigo. Por Ti, el programa de nuestro canal, que tiene dentro de su misión reconciliar a las personas, fue el escenario escogido por el bitoco para pedirle perdón a Vilma, su pierna. En realidad, su ex pierna. Lo que no se esperaba era que sus nervios lo traicionarían. Me siento como que se me aprieta así como el pecho. Me transpiran las manos. Es como el cuarto loli ya que me bajo. Yo traté de solucionar cosas y estaba empoderado, como dice la coche. Y traté de hacer lo mejor por mi familia. Todo fue con buenas intenciones, de verdad, yo lo juro. Más nervioso que testigo falso. Así estaba el bitoco. Y no es para menos. La media embarradita que se mandó, necesitará más de un santo en la corte y mandas por doquier si quiere que finalmente lo perdonen. Pero tiene un escenario muy complicado. Oye, bitoco, ¿qué embarrada te mandaste? Fue embarrada, una embarrada. ¿No? ¿Y por qué venía el programa? ¿Por qué acá la gente viene a reconciliarse? Porque es una pérdida de la confianza, como dice la señora Crima. Tranquilo. Estamos a ayudar ya. Difícil de perdonar a bitoco porque son traiciones muy profundas las que él hizo a Vilma. O sea, boicotearle su negocio, todo el trabajo que ella ha puesto. Y estaba bien preocupado. Él sentía que ella había agotado todos los recursos con la Vilma y que esta era como la solución de que ella se comprometiera ante Chile. Pero por lo que veo, la Vilma, pucha, lo machucó un poco. El bitoco es de esa persona que hace que las relaciones o las cosas toquen fondo para reaccionar. Hay manera y manera de resolver las cosas cuando uno cree que son para mejor y él metió las patas, pero firme. Yo creo que no es malo, no es un tipo malo y la caga de tonto que es, pero no de mala fe. Le hice una sesión de coaching y yo le estoy pidiendo a él que si de verdad no recapacita, yo creo que de verdad Vilma se va a aburrir y lo va a cambiar. Este es, sin lugar a dudas, uno de los casos más difíciles que la producción de Por Ti ha tenido que enfrentar. Se vio súper afectado. O sea, en un principio no entendía mucho como lo que había pasado y todo. Y de hecho, si ustedes ven las imágenes, se nota cuando Víctor viene al estudio, se sienta acá, se estaba comiendo un collar, me acuerdo. Y él empieza a narrar todos estos problemas que había tenido. Este, sin duda, es el caso más difícil que le ha tocado a Por Ti. Un verdadero operativo se levantó. El pipe, notero del programa Por Ti, se hizo pasar por un youtuber para entrar a la pica y sorprender a la Vilma. Familiares entregaron opiniones diversas sobre cómo debería continuar esta historia. El bitoco, bueno, el bitoco, nada, lo conozco hace 20 años, el marido de mi hermana. Lo queremos igual, pero es un pastel. Mira, Víctor, el día que sueltes el loli yo creo que te va a ir mucho mejor. Mi hermana se merece algo mucho mejor y que en realidad, en realidad, yo creo que te debería quedar ahí en la casa con Don M. De repente te resulta algo ahí con Don M, ¿ah? ¿Quién sabe? Lo que hizo fue súper feo y sabe que también tiene mi apoyo y que yo lo voy a ayudar ahí para recuperar a la mamita, pero de eso no depende de mí. Hacia un yudas, así se dice, un yudas. Y él no merece perdón, así que sorry, Víctor, pero mi hermana merece ser feliz y merece a un hombre de verdad. Parece que no le gustó, Nahita, la sorpresa a la señora. ¡Ah, harto chúcara que le salió! Al enterarse que el bitoco estaba en un programa de televisión, la dejó completamente en shock. ¿Pero no crees que esto es una gran movida? Porque lo está haciendo frente a todo Chile, frente a todo, frente a todo el mundo. ¿Pero cómo se te ocurre, Víctor, estar haciendo una tontera semejante? Oye, si los, mira, los trapos sucios se la van acá en casa, ¿cachai? No tenés nada que andar yendo para la tele contando nuestros problemas personales, si las cosas se arreglan acá. Me va a dar una oportunidad, vos, si, mira, me la estoy jugándomela, porque tanto... ¿Qué tanto te la estoy jugando? De flores del estudio por tu apellido, flores, todo. Sí he visto a un hombre arrepentido que se la está jugando, pudimos conversar con el estudio y de verdad que creo que hay un antes y un después después de esta jugada que está haciendo. No sé si tú podrías reconsiderar, quizás conversar. Yo soy una persona paciente, yo lo quiero más que mal, es el papá de mis hijos, así es que voy a considerar lo que ustedes me están diciendo, voy a considerar tus palabras, bitoco. Y no sé, no te podría dar una respuesta en este momento, pues déjame pensarlo. La respuesta fue sin anestesia y dejó un nudo al bitoco, con un nudo en la garganta. Así finaliza uno de los casos más potentes que han pasado por el programa por ti. Muchas puertas se cerraron y al mismo tiempo se abrió una pequeña ventanita, una luz de esperanza. Y al parecer Vilma reconsideraría la opción de perdonarlo. Ya lo sabes, si quieres reconciliarte, si tienes necesidad de fortalecer tus afectos y que te escuchen tu historia, llama al programa por ti. María Luisa Godoy y Cristian Sánchez te esperan de 17 a 18 horas. Ya compadre esto, listo compadre, perfecto. Tal como el bitoco se le jugó con todo por la Vilma, lamentablemente le fue mal. No dicen un tonito más arriba, que está ahí bajo. Uno más arriba. Uno más arriba. Tal como el bitoco, ¿así? No, ahí está ahí perfecto. Perfecto. Pero no exageres. Ok. Tal como el bitoco que se le jugó con todo por la Vilma, lamentablemente no le fue muy bien. Si tú estás con problemas amorosos, si te mandaste un condoro y lo quieras arreglar, confía en nosotros. Cuéntanos tu caso en esporti.tvn.cl. Tenemos las orejas así, atentas para escucharte. Te espero. ¿Cómo estuve? ¿Estuve bien? Excelente. ¡Vamos! La calle también se hace presente en el Yo Quiero la Juguera y atentos porque anda nuestra camarita amiga por ahí. Así que si tú la ves, acércate y pídele todo lo que quieras recordar. Y ojo, porque puedes ser tú el seleccionado. Me llamo María Incherica y en Yo Quiero la Juguera, quiero tener a la Gloria Benavides aquí porque es una artista nacional y queremos a todos nuestros artistas nacionales en la Juguera. Vamos a saludar la presencia de Gloria Benavides porque fue justamente en el Ventiquero Serrano donde nos mostró esa canción de China Easton cuyo título dice Todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Pues cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Emilia Recuerden que pueden escribirnos siempre sus comentarios y pedidos a nuestro hashtag YoQuieroLaJuguera o a nuestro otro hashtag LaJugueraTBN o bien a nuestra página de Facebook Tengo que contarles algo Tenemos que separarnos un ratito pero así de dulcito Pero lo mejor está por venir en la Juguera así que ustedes no se pueden despegar de la pantalla Vamos a tener lo mejor del caminero contado por nuestra mini notera Amparito Después una entrevista a Angie Chibaja Y además los momentos más divertidos de nuestro canal Así que ven, esto está imperdible, no se vayan Miren donde estoy En la casa de Guillermo y Genaro Y ahora yo quiero ver qué es lo que hay detrás de esta puerta Porque allá nosotros nunca hemos entrado Acompáñenme A ver de quién será esta pieza Miren, es la pieza del Amparito Nosotros nunca habíamos estado por acá Mi primera vez Mira este suborrito Que a mí me quedó Que a mí me quedó harto mal Pero ella seguramente se ve preciosa Lo que pasa es que el camionero está muy re buena Permiso la patudez Me dice, leí yo ya en la cama de Lamparito Entre tanto amores y desamores Y peleas y reconciliaciones Bueno, uno de esos amoríos Los tiene Úrsula Que está cachando nada Pero ahora como que empezó a captar Que como que a Antonio le gusta la Ema Menos mal amiga Porque estábamos todos un poco al tanto Excepto usted Por otro lado La Ema como que ya asume de frentón Que está enamorada Pero enamorada de Antonio Y lo peor de todo Es que Lamparito Sigue insistiendo con que quiere conocer a su papá Imaginen lo que va a pasar ahí Yo no sé Pero mientras esperamos hasta que ese momento llegue Yo les quiero mostrar lo mejor de la teleserie esta semana Vamos a ver Es que quiero conocer a mis papás biológicos Si te perdiste el camionero No te preocupes Porque hoy te traemos los mejores momentos de la semana Para que estés al día con la teleserie del momento ¡Qué mejor! Y debemos partir sí o sí Por el escándalo que hizo Úrsula Es que después de pillar a Antonio en una mentira Y más encima Abrazado con Ema Exigió saber qué estaba pasando Contéstame Antonio ¿Qué haces aquí con ella? Negrita, tú me estás siguiendo Y tú me mentiste Y mira con quién te habiendo encontrado Yo le estaba dando una noticia a Antonio de Amparito No lo hago Usted no tiene por qué darme explicaciones Es el único que me tiene que decir ¿Qué está pasando aquí? Mi esposo Negra, negra La señora Ema Es la mamá de Amparito Y me estaba contando Que Amparito había manifestado La necesidad De conocer a sus papás biológicos Por eso la alegría Por eso el abrazo Por eso estamos acá los dos De hecho Genaro está de acuerdo En que Amparito sepa la verdad ¿Lo puedes creer? Es una buena noticia ¿Y cuándo se lo van a decir? Eh, no Esa parte no la alcanzamos a conversar Porque justo tú llegas A ver, negra ¿Por qué no hablamos esto? En otra parte En la casa ¿Te parece? ¿Te parece o no? Tranquila ¿Ustedes qué les pasó? ¿Dónde andamos? Nada Nos fuimos a tomar un trago Me lo pegó un poco afuera Como segundo momento Tenemos la borrachera de Genaro Se fue a celebrar Con su amigo Cristóbal Su incorporación Como socio en la empresa Y llegó a la casa Bien pasadito de copas Acusando a Emma Como responsable De todas sus penas Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Mi amor Y quiero a Amparo también Pero tú quieres a otro Tú quieres a Antonio Que maneja los camiones Bueno, dímelo Pues mi amor Dímelo acá Delante de mi amigo Dime que prefieres Que Antonio Sea padre de Amparito Y no yo El tercer momento Que marcó la semana Es cuando Emma Que está cada vez más complicada Se sinceró con su amiga Denise Definitivamente Un momento infartante No me gusta verte así ¿Qué pasó? No puedo sacármelo del corazón A Genaro No No, Antonio No, no me lo puedo sacar Del corazón Es demasiado Fuerte Es superior a mí Nunca me había pasado algo así Y por más que trato Y pasa el tiempo En vez de olvidarme de él Cada día que pasa Me siento más enamorada De Antonio ¿Tienes tiempo para un café? Este cuarto momento Sí que me puso la piel de gallina Armándose de valor Ema Ema Invitó a Antonio Y va a seguir trabajando juntos Porque yo no le quiero dar ninguna excusa A don Genaro Para que No sé Después llegue y diga No le quiere decir a Lamparito Que yo soy su papá En toda la razón En toda la razón Te encuentro toda la razón ¿Cierto? ¿Cierto? Es la mejor decisión que podías tomar No sé, pues después esperamos Que le contemos a Lamparito Y después vemos nosotros De ahí vemos Hay tiempo Finalmente llegó el gran día para Vilma El lanzamiento de su libro de cocina Y Víctor Una vez más Se puso celoso con Felipe Cienfuegos Los invito a ver el momento número 5 Yo les quiero agradecer a todos ustedes Por estar aquí conmigo Compartiendo este momento tan feliz Tan lindo Y le quiero dar las gracias también a don Felipe Por haberme ayudado a hacer Este sueño realidad Y me gustaría darle Un fuerte abrazo Gracias Esto como Quinta a la Torta Ha sido el regalo Más lindo Que pude haber recibido hoy día Gracias por compartirlo conmigo ¡Bravo! ¡Un saludo a la linda! El Antonio con la Úrsula ¿Se están poniendo en campaña Para tener una guaguita? Y este último momento Sí que no me lo esperaba Y nos impactó Emma chocó Al perder el control de su auto Tras el accidente Emma llamó a Antonio Para que fuera en su rescate Provocando la indignación de Úrsula No, se está todo pasando Cualquier cosa Cualquier chiva Para llamar tu atención Y tú Sales corriendo detrás de ella Como ven Emma cada día Está más enamorada de Antonio Y él está más confundido Esta historia Pronto nos sorprenderá Con más enredos Y desenlaces que prometen Hacernos suspirar Vengo saliendo del walk-in closet De Ginalo Así lo iría Así lo iría a él ¿O no? Oye Si creen Que lo que acaban de ver Fue impactante Espérense sentaditos Porque les voy a contar Algo que no van a poder creer Tenemos de vuelta A nuestra mini notera Amparito Ella recorre Estos mismos sets de grabación Y nos cuenta Todos los secretitos Y las papitas De lo que pasa por acá ¿Quieren ir a verlo? ¿Quieren ir a verlo? Vamos a verlo entonces Yo ya no me aguanto Como todas las semanas Estamos con las copuchas Más sabrosas Tras las grabaciones Del camionero Y en esta ocasión Nuevamente tenemos La compañía de la notera Más tierna De la televisión chilena Lamparito Hola Soy Lamparo Y les voy a contar Más secretos Del camionero Amparito ¿Para qué es esa pantalla verde? Esta pantalla verde Lo hacen Es la magia De la televisión Y es como que Parece un paisaje Y acá están Todos los camarógrafos ¿Puedo subirme al camión? Me subo solita Y otra cosa Que nos preguntamos Entre tantas escenas Con Jorgito Interpretado por el pequeño Vicente ¿Cómo se llevarán? ¿Serán amigos? Yo con Vicente Me llevo bien Jugamos harto Y esta Fui a su cumpleaños Y yo lo voy a invitar Al mío Magdalena Urra Es una niña Muy activa Y de hecho Las escenas Que más le cuesta hacer Son las que tiene que estar durmiendo Las escenas Que estoy durmiendo Como que Me da risa Y coach Me dice Que sienta Como que tengo Un escocho en los ojos Para no abrirlo No En redes sociales Los televidentes Alaban la actuación De la pequeña Magda Y le dan un directivo apodo Resulta que Antonio Al decir Lamparito En realidad Se escucha como Lamparito Todo lo que está haciendo Con mí Por Echar a Lamparito A la fiesta Es como Lámpara Antonio Pronuncia bien Es La Amparito No Lamparito Tienes que hacer Una pausa Entre vocal Y vocal La Amparito Además del descubrimiento De la pequeña Magdalena Urra Esta producción Contempla Tres debuts El niño Vicente Ortiz Y los jóvenes Nicole Block Y Raimundo Alcalde Trabajar con el elenco Con el que estoy Para mí es un sueño Si ustedes ven Los primeros capítulos Se van a dar cuenta Que al principio Yo lo encontré Que me salía ahí Nomás Porque estaba Era mucho manejar El tema de las cámaras Y de la luz Y Pero finalmente Bueno hoy en día Me siento súper cómodo Con todo el elenco Y con todo el equipo técnico Y creo que he podido Hacer un trabajo Mucho mejor De lo que hice al principio Nos soplaron por ahí Que Raimundo Está súper pendiente De las calorías Y de mantenerse bien Yo me certifique Como personal trainer El año 2015 Yo entreno todos los días Entre una hora y media Y dos horas Yo creo que he tenido Una charla Bueno Profunda Con casi todos los miembros Del elenco Sobre nutrición Y qué comida Deberían comer Para mantenerse fit Ella es la que La que más me tiene orgulloso De todos los miembros Del elenco Acá Si esta es youtuber Y sube videos Para dar tips Para dar tips Y cuidar el cuerpo ¿Qué pasa? YouTube Hagan ejercicio Y traten de mantenerse activos Lo más que puedan durante el día Yo no hago clases Así que no me pidan rutina Yo para eso tengo un canal en YouTube Que los invito a todos a verlo Y a suscribirse Que se llama Rey Fitness Lo pueden buscar en YouTube Así que los invito a todos A ver mi canal Yo ahí hablo de nutrición Hablo de cocina Hablo de ejercicio Y le muestro lo de ejercicio Verte bien Es sentirte bien Y sentirte bien Es la clave de la vida Lo he dicho siempre Y lo voy a seguir diciendo Otra de las cosas que supimos Es que Noemí La nana de la casa De los Echeverría Adquirió el apodo De Piqui Piqui Gracias a su actual Pareja televisiva La primera escena Que nos toca Yo entro a la cocina Y ella está Escuchando música Y estaba Escuchando la canción Esa Piqui Piqui Entonces Ahí se me ocurrió Inmediatamente le dije Mira Sabes que Nicole Hola soy Héctor Y mira Te voy a empezar a decir Piqui Piqui Como mi enamorada Y ahí en adelante Que comen la Piqui Piqui Y ahora ya la llaman En el set Como ya vamos Adelante Piqui Piqui Yo lo bauticé Piqui 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 Nosotros aún no olvidamos La traición del personaje De Juan Falcón Y ellos tampoco Miren lo que nos dijo La Carolina Regui Sobre esto Oye Salió una escena Que fue la escena En que además Maldito Me cerraron la picada Por culpa de él Se mete un clip En la boca Se lo saca Lo limpia Y lo mete dentro De la empanada Y ese mismo Fue el que se comió El señor que vino Para acá Muchos secretos Mueve esta gran producción Y como siempre Cada sábado Te sorprendemos Con más noticias De la teleserie De nuestro canal Chao a todos Que grande Amparito Siempre con la información precisa Y si de secretito se trata Miren lo que les voy a mostrar Nosotros estamos en el comedor De M. Genaro Y acá Ustedes siempre podían ver Un maravilloso jardín Pero no señor No, no, no Saben lo que pasa Es que eso es una foto Detrás está todo el set de grabación Ven que yo estoy comprometida con ustedes Y siempre les cuento Este tipo de detalles Y ahora si queremos seguir en esa onda Se nos viene la entrevista A los actores del camionero En esta oportunidad Entrevistamos a la sensual Angie Jibaja Ella en la teleserie Interpreta a Úrsula La suspirito Y ella nos contó Cómo ha sido meterse en el papel Cuáles han sido las dificultades Y además Se sometió a nuestro temible cuestionario Vamos a ver qué nos dijo Que te quiero dar Desde esa noche Te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo Hola, ¿qué tal? Soy Angie Jibaja Úrsula del camionero Y hoy les voy a contar Un poquito más de mí Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Cuando llegué aquí Y me contaron un poco del personaje Empezamos a armarlo un poco Qué era lo que la rodeaba Qué era lo que más le gustaba hacer Y ahí quedó Úrsula Una mujer extremadamente buena Por no decir El camionero Se desvanece Y su fiel compañera Te preparé mi especialidad Ají de gallina ¿Le puedo entrar? ¿Sí? ¿Sí? Voy, voy A ver, a ver A ver, a ver ¡Mmm! 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 Brindemos Brindemos Esto Es para firmar un pacto De reconciliación Entre Chile Y Perú En algún momento de mi vida Creo que me sentí un poco Parecida a Úrsula Cosa que La vida se encargó De ponerme más fuerte De fortalecerme Hoy no aguantaría Que me salga infiel O sea Por ningún motivo Para mi Opel Sí tuve que aprender Un poco de mecánica ¿Cómo vamos con la pega? Bien Esta huéracita Casi la tiene lista Si hoy en día Me quedo botada En mi carro No se va a quedar ahí Lo voy a poder reparar Pucha Marcelo Alonso La verdad que Es un maestro Qué bestia O sea Yo paro aprendiendo Muchísimo de él Él parece el papá De todos En este Aquí Siempre te da una palabra Aliento Por cualquier cosa Que pase Es un buen compañero Es que no puedo Sacarme tu imagen Con la cuica Ay mira Pero tranquilo Ya Se me tiene que pasar Se me va a pasar Lo que pasa Es que yo antes No había dado besos En ninguna parte O sea Nunca había dado besos La vida sí La vida olvidada Era un poco Incómodo Vergonzoso Pero luego Cuando ya Todos me empezaron A decir que mis besos Eran los más aburridos De la novela Empecé como que A practicarlos Un poco mejor Y le pregunté a él Que me ayudara Que me dé unos tips Y él me dijo Que solamente tenía que Abrir un poquito la boca Sutilmente Como para que Parezca un beso real Y bueno Y ahora Eso es lo que hago Ahora me lo como A besos Tengo que hacerlo Bueno Brindémosle un aplauso A los recién casados ¿Cómo te los hiciste? Con una máquina Que tienen varias agujas Y hace así como una pistola Mi relación con Magdalena Es muy linda Cada vez que me ve Correa Y abrazarme Es una niña muy tierna Muy dulce Muy talentosa Siempre plantea un poco La parada de su personaje Me encanta Mi gusto por la música Es desde mis inicios Desde muy chica Yo mi primer tema Lo grabé hace Hace 10 años Siempre quise hacer Ese sueño realidad Pero fue aquí en Chile Donde lo comencé Realmente a efectuar Conocí a René Calderón Un productor musical Me lo propuso Y ahí grabé Estos tres primeros temas Muchas de las letras Son mías Y algunas Las hemos trabajado en equipo Y ahora ya tengo 15 temas Justo estoy a punto De lanzar un disco Con un amigo Que se llama Phantom Joyce Que la rompe en Lima Que es un super cantante Y estamos trabajando Un disco juntos De un reggaetón romántico Y una mezcla de trap También Toda la vida Me ha encantado Vestirme bien Siempre me ha encantado Crear, diseñar Y empecé a crear A crear A decirle mis ideas Y salió una colección Muy bonita Le fue increíblemente bien En Lima Se llama Musano Bahía en Quijibaja Y espero que muy pronto Es aquí en Chile El recuerdo más bonito Que tengo Es haber trabajado Con Boris Cuercha Que es un gran Para mí es un grande Lo admiro muchísimo Fue mi segunda película Y nada Contenta Contenta De esa gran experiencia En verdad Tomas al niño Y llegas ¿Y a dónde me voy a ir? Quise yo A un hotel No te llevo El más guapo Qué difícil Obvio Que Antonio El más chistoso Es Héctor Morales La más adicta al teléfono Es Belén Pasa en Instagram Pasa en Twitter Pasa en todos lados La más bolsera es Denise Siempre es como Uy qué rico Invítame A ver Entonces es como Que antojadiza El más vanidoso Es La Mane Ella se pasa horas Arreglándose Pero en buena onda El más pitutero Es Marcelo Alonso Él se va a hacer Sus obras A los ensayos Se puede hacer Una película Imagínense Que además Se manda con doros Y es comprensible Y es totalmente Entendible Es Raimundo En la vida de Úrsula Se vienen Muchísimas cosas Demasiado fuertes Las mujeres Somos aperradas Normalmente Y siempre luchamos Por lo nuestro Así que Les recomiendo Que sigan viendo El Camionero Aparte de guapa Muy simpática La Angie Jibaja Yo quiero aprovechar De agradecer En verdad A todos los actores Del Camionero Porque se han portado Un 7 con la juguera Sin ellos Nosotros no podríamos Estar contándoles Estos detalles Oye Y porque ustedes Lo pidieron En las redes sociales Vamos a ver La segunda parte De las mejores canciones De las teleseries De nuestro canal Para que se nos caiga El carnet Con gusto Me sale Me sale Igualito Gruguro Porque sé que hay canciones Y teleseries Que simplemente No puedes olvidar Aquí Un compilado Con los mejores temas Principales De estas grandes producciones ¿Las quieres escuchar? Tenemos que partir Con la clásica introducción De Romané Que en el año 2000 Se robó la atención De los chilenos Con su entretenida historia Sobre la vida Del pueblo gitano Los conflictos Entre ellos Y los chilenos La canción Pertenece al grupo Romá Y se llama Murnicharicha Esta producción Fue ganadora De 5 premios APES Y 3 premios Altasor Otra muy contagiosa Fue la canción De la teleserie Tic Tac Que en el año 1997 Sorprendió a todos Con una trama de amor Entre un fantasma Y el personaje De Leonor Varela La melodía Interpretada por el dúo argentino Ilia Curiacian Ilia Curiacian De Valderramas Pertenece al disco Tributo a Queen Donde grandes del rock español Homenajearon a la banda inglesa Con temas en nuestro idioma Y en Tic Tac Se utilizó por completo Como su banda sonora ¿Qué le recuerda a esta canción romanticona? Aquilarre pues La teleserie contaba la historia De un pueblo donde Extrañamente Solo nacían mujeres Voy a recorrer Mi pueblo entero Está en la parte La 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 Mi tierra linda Mujer hermosa Se titula Tierra de Mujeres Y es cantada por el gran chileno Douglas La La Mi tierra linda Mujer hermosa En blanco y negro Y con baile de Charleston Así partía Pampa Ilusión Historia centrada En el pueblo salitrero En plena crisis financiera De la década de 1930 El tema de apertura Era interpretado por Felipe Casas Y se titula Y tenía un lunar No hay en el mundo Nada que pedí igualar A la hermosura De aquel lugar Y del Charleston Nos pasamos al circo En 2002 El circo de las Montini Revolucionó a todos Por contar los conflictos Y los dramas De la familia circense Muéstrame tus ojos negros Y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar Y tú te ríes Y tú te ríes El tema central Fue interpretado por el cantante chileno Víctor Flores Conocido como Solo dime Dina La telenovela fue premiada En Los Ángeles, California Por tratar contenidos sexuales De manera correcta Ya que se expuso La repercusión En la sociedad del SIDA Y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar En el camino Y con esta música Es fácil acordarse de Los Pincheira Que en 2004 Nos cautivó Con una entretenida historia De Cuatreros Aquí escuchamos Ojos incandescentes De la banda chilena La Ley Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día Abandona Si siempre Perdona Esa niña Si no Esa no soy yo El año pasado Se estrenó Esa no soy yo Una telenovela De drama policial Y romántico Que traía amoríos Enredos Y muchísimos secretos La cantante De La Guacha Tomó la posición De solista E interpretó De manera magistral Una nueva versión De Yo no soy esa De la española Maritrini Ríe por nada Diciéndose a todo Esa niña Si no Esa no soy yo Vente a frente En el camino Encontrarás ¿Les gustó? De seguro cantaron Bailaron Y recordaron Es que estas melodías Nos hacen revivir Momentos Y sentimientos Y por supuesto Escenas memorables De La Bantalla Nacional Me pillaron peluciendo En el switch Es que aquí Como que se arma La magia Y los efectos especiales De los programas Y todas esas cosas Miren el fotonaje Que hay acá Si es como pilotear Un avión Y hablando De efectos especiales Y de magia Moisés está muy buena Y a nosotros Nos encanta ser fieles A nuestro estilo Aquí en La Juguera Así que estuvimos Revisando los Instagram De los protagonistas De la teleserie Y ni les cuento Las papitas que les tengo Sergio, Marón y Camila Andan en Portugal Sí, porque están Proponcionando la teleserie Y Guillerme Y Giselle Se declaran Por las redes sociales Amor eterno A los cuatro vientos ¿Quieren ir a verlo? Vamos que yo no me aguanto Aquí podrían Poder andar ahí ¡Chu! Cada vez Estamos más preocupados Por saber si Moisés Podrá sortear Todos los obstáculos Del desierto Y conducir a su pueblo A la tierra prometida Nos hicimos la pregunta ¿Qué estarán haciendo Sus actores? ¿Qué pasó Con Sergio Marone O Ramsés? La Juguera Investigó sus Instagrams Y mire lo que encontramos Sergio Marone Y Camila Rodríguez Ramsés Y Nefertaria Quienes dejamos de ver En pantalla Siguen marcando tendencia Ambos se encuentran En Europa Promocionando la película Moisés Y los diez mandamientos De Egipto Al viejo continente ¿Qué me dice? Si no me cree Mire este mismo Video que subió Sergio desde España Mirado de Granada España Setembro de 2016 Mirador San Nicolás Sin dúbido El principal Mirador Aquí de la ciudad De Granada Ya recorrieron Varios lugares Y se quedaron Algunos días En Portugal Camila Rodríguez Comparte sus atuendos Con los seguidores De la red social Instagram Antes de cada presentación Vale, mi amor Que Dios ¿Qué cosas más Sonido Linda Nefertari Pero no todo es trabajo También han aprovechado De conocer y pasear Miren estos hermosos Paisajes que han visitado Sergio y Camila No andan solos La actriz Está nuevamente Enamorada Y que parece Muy cariñosa Con su nuevo novio Igor Payola Y Sergio no se queda atrás Viaja muy bien acompañado ¿Quién será esta linda rubia? Según medios brasileños Se trata de la modelo Bárbara Romer Con quien estaría saliendo Hace tiempo Por mientras Las fanáticas Se podrán conformar Con fotos Y quizás Alguno que otro besito Como el que le dio A este bebé El brasileño Guillerme Vinter Y la mexicana Giselle Itie Moisés y sí Para su esposa Viven su romance Dentro y fuera De la pantalla Y se muestran Cada vez más enamorados Observen Hace poco Visitaron Argentina Participando como artistas Invitados En una obra teatral En el vecino país Estamos muy Pero muy felices De estar aquí En Argentina Participando De Fuerza Bruta Fuerza Bruta Otra que ha dado De que hablar Es Samara Felipo La actriz Que da vida a Jacobet Madre biológica De Moisés Miriam y Aarón En sus fotos Podemos verla feliz Enamorada Y compartiendo tiempo Con sus hijas Las pequeñas Se llaman Alicia y Lara De 7 y 3 años Que tenuras Aarón Hermano mayor De Moisés E interpretado Por Petronio Contijo Es un auténtico Dog lover Por eso Sube constantemente Fotografías de Sol Su amado Perrito en Instagram Una que descansa Y pucha Que se lo merece Es Larisa Maciel La actriz Que da vida a Miriam La hermana mayor De Moisés Larisa está casada Y en 2014 Tuvo a Milena Su pequeña hija En las últimas semanas Se ha dedicado A subir fotos Regaloneándola muchísimo Sidney Sampaio Es el actor brasileño Que la rompe Con su rol de Josué Desde que apareció En la teleserie Muchas destacaron Su actuación Y como no Su gran apariencia ¿Les gusta? Acaban unas De las últimas fotos Que ha compartido En redes sociales Como ven Combinan muy bien Trabajo y descanso Y están felices Por la vida La juguera Seguirá investigando Los pasos De estos grandes actores Que les han brindado Talento Calidad Y muchísimo profesionalismo Hola Un saludo Desde España A todos mis amigos En Chile Aquí estoy lanzando Los 10 mandamientos La película Y quiero invitarlos A verla también En Chile Y A mis chilenas Les mando Un gran beso A través Del programa La juguera No te atrevas A perder Los 10 mandamientos De la película Besos Llegó una de mis secciones Favoritas Aquí en la juguera Los momentos Más divertidos De los programas De TVN Es que a quien No le gusta Reírse con algunos Chascarritos Mira a mi me pillaron La semana pasada Porque no me contaron Y me pillaron Bailando como Lambada Y el Y ahora más ratito Voy a estar bailando Sopas de caracol Ya Vamos a ver entonces Los momentos Más chistosos De los programas De nuestro canal Vamos En TVN Sumamos y sumamos Horas de archivo Y queremos revivir Algunos momentos Inolvidables Mira este Petit Boucher Una pequeña muestra De todo lo que tenemos Mire esto Patty Maldonado Animadora del Pare Mire y Escuche Entrevistó en 1982 A Luis Miguel Y lo dejó nervioso Yo no quiero conversar Mucho con él Respecto a su vida artística Que me imagino Que a eso Lo que él viene a hacer A Chile Que es promocionar Sus discos Como usted Me conoce Y yo generalmente Digo la verdad En todo lo que digo Yo nunca he sido partidaria De que los niños canten ¿Se acuerda que yo Incluso escribí un artículo Referente a eso? Bueno Pero a lo mejor El niño tiene Grandes condiciones Y grandes cualidades Pero yo quiero conversar De otra cosa con él Con Luis Miguel Y cuéntame Luis Miguel ¿Cuándo llegaste a Chile? Llegué a Chile Hoy Lo que voy a estar Pienso disfrutarlo bastante Te van a llevar seguramente A Viña del Mar Que es típico Que los llevan a las playas Más cercanas Si te hubieras quedado Más tiempo Ahí tenemos playas No solamente Viña del Mar Claro tenemos Unas lindas playas En el norte Tenemos Tongoy La Serena Coquimbo Que eso es una maravilla La herradura Para pasarlo No te diré Aquí la Pati Ya está enojada Parece que No le gusta mucho Viña del Mar Yo te voy a hacer Una pregunta Que a lo mejor A usted No le va a gustar mucho O a lo mejor Si va a estar De acuerdo conmigo Pero yo se la voy a hacer A él porque me doy cuenta Que él tiene Una gran personalidad Y eso es bien importante En los niños Que tengan personalidad Tú sabes Luis Miguel Que tú vas a perder La voz en unos dos años más ¿No es cierto? O sea Por razones lógicas Y obvias Tienes que cambiar la voz Y a lo mejor Tu carrera no va a ser El canto ¿Has pensado Lo que vas a seguir A futuro Si tú pierdes la voz Pues me gustaría ser Arquitecto Abogado Agricultor Pues no sabría decirte ¿No? Sembrar Sembrar papa Remolacha ¿No? ¿No? Si es bonito Es bonito Si ensuce contigo No pasa regio Me gustaría algo Que se refiera Con el arte El arte Ah ya Y que me dice Parece que No le atinó En su predicción Si Luis Miguel Ya suma más de 30 años De carrera A veces La velocidad por informar Pone a los noteros En dificultades Se confunden un poco Muchos Informaciones A través de nuestras Redes sociales Por ejemplo Dicen que Una de las poblaciones Más afectadas Sería su zanahoria Su zanahoria Su zanahoria ¿Cuál es de las zonas Residenciales Copiapó Es la más afectada? Es el tracking Y con la tragedia Con el son valete Su zanahoria Su zanahoria Su zanahoria Inocente la broma Igual le mandamos saludos A su zanahoria Y a los Rosamel A los Elber Bueno A todos nomás Su zanahoria Mire Es Gino Costa Que se dejó tentar Por el mar E intentó lucirse Como Aquaman Pero la cosa No era tan sencilla Ya Gino Ya Póngase No, no Tú también Entra la familia Dale Gino Fuératela Fuératela Gino Dale Tiquero a familiares Ya usted llega Dejo el micrófono Tiquero a familiares Bien Ocho y cuarto de la mañana El reportero Más aperrado De la televisión chilena Exactamente Se pasó Merece el aplauso Y ahí el productor Comparte Imagínese El frío que hace Oye Después de esto Le conseguimos una colola Y Gino Hay que hacerle una campaña Ya Figuero, padre, hijo Gino con su papá Y el señor con el hijo La familia Costa En este momento ¿Tú, Marreña? ¿Y tú, papá? ¿Cuál? Estuvimos con Chera ya Estuvimos con Chera Ya Y ambos se llaman Cuéntenos ustedes Ya Cuenta Ya viñuel Tres Dos Dos Uno Uno Ahí está Va puesto por ti Mira Mira, mira, mira Mira, mira Se va a pegar Tiquera completo Tiquera completo Tiquera completo No lo puedo creer No, lo que pasa Lo que pasa Es que es una playa interna Álvaro Pero, pero Sí, pues, terrible Que un hombre Un hombre Se enamore a una mujer Que remina su hija Pero estamos con Gino Tapia Gino Pasa de todo en TDN No, lo que pasa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta piedra está mal Pasa de todo en TDN Y estamos preparando más momentos para no olvidar Aquí en La Juguera no te dejamos de sorprender Por eso preparamos una selección con los videos más comentados Y que más me gusta tienen De nuestro portal 24 horas Están impactantes y divertidísimos Así que no se los pueden perder No señor, no puede En internet todo puede pasar Por eso en esta sección de La Juguera Les mostramos los videos más sorprendentes Esos que sacan risas y a veces asustan Millones y millones le han dado play A este video sorpresa de Britney Spears Se fue al suelo de puro susto La princesa del pop horrorizada Tan horrorizada como este piloto Que estuvo a un centímetro de perder la cabeza ¡Qué miedo! Al menos resultó sano Y leso No le pasó nada Los famosos nos hacen reír Varios millones se sumaron a YouTube Para ver a Sofía Vergara jugando con Helio I, 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 I saw the part Yup My name I'm so happy I'm so happy I'm so happy I'm so happy Uff, hace calor La primavera llegó con todo Por eso les tenemos estos videos al aire libre Y que han arrasado en todas partes Juniper, estás bien Hay regalos que sorprenden Open it, open it Open it What is it? Open it Ahhhhhhhhhhhh Just complete the assignment Or donate $100 to KLS Ok, here we go La vida siempre nos sorprende, ve si en la juguera tenemos de todo, ve a todos nuestros programas en tvn.cl para que pueda seguir riéndose junto a nosotros. Y como si eso fuera poco, les tenemos todos los chascarros de las teleseries emblemáticas de nuestro canal. ¿Se acuerdan de Rojo y Miel, Jaquemate, Trampas y Caretas? Bueno, aquí en la juguera les mostramos los mejores momentos de humor de estas teleseries. ¡Disfrútenlos! Hoy en la juguera estamos retro, por eso queremos recordar algunos chascarros olvidados, de esos que ya casi no hay memoria. Grandes momentos de las teleseries noventeras de nuestro canal. ¿Se acuerda de Jaquemate? Es de 1993 y tiene harto chascarro, harto humor. ¡Mire! ¡Ah, no! Usted hace lo que él quiere, mamá. Se anuló como madre, perdió toda la... 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 La Lala. La Lala. La Lala. Señorita Isabel se va del auto. Señorita Isabel se va del auto. ¡Adiós! ¡Pabla! ¡Qué rico que estás en la casa! ¿Y a ti qué te pasa? ¡Ay! 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 Felipe Camiro Haga debutaba como actor y era chascarriento. ¡Sí, vamos! Señor Estello, solo quiero saber. La salud de Carolina. Carolina, escúchame bien. De ahora en adelante, señorita Carolina. ¿Pero ver algo, señor vicepresidente? Mire, señora Tapia, su marido como vicepresidente no tiene todos los derechos en este banco. Y tampoco se aprenden los textos. Rojo y Miel nos emocionó con su romántica historia. Y también sacó carcajadas. Bueno, ¿qué querés que hiciera? Que la retuviera la... ¿Qué le pasó? Se pegó la multa. Esto es mucho más difícil de lo que yo pensaba. No, no, no. Si es cuestión de práctica. Tú podrías ser una excelente polera. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Querés que te enseñe? ¿Ahora? Ahora o después, cuando tú quieras. Yo soy... Eh... ¡Quieto! ¡Quieto! También se anotan momentos divertidos. ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No puedo tirar! Esta teleserie arrasaba, justamente por su humor. Todos jóvenes y bicharacheros. Necesita algo así de la mañana. No, gracias. Déjanos solo, Bernardo, por favor. Oye, ven para acá. No me digas. ¿Quiéran eso? ¡No! ¡Bien, está muy bien dicho, papi! 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 Yo no me quedé con un sentado al tener un novio. Pero no estuvo a todos con un alma en un lilo. Ya voy a subir. ¡Habla, po! ¡Habla, po! ¡Habla, po! Carolina Favich protagonizó en 1994 Rompecorazón. Y todo su elenco nos hizo reír con estos momentos. ¿Un detective privado? ¿Pero tú estás loca? ¿Cuánto te va a costar eso? Ay, córtala con la niobra de la plata, mamá, por favor. ¡Pierre! 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 Debes salir Lo único que quiere es descubrirla Pero ella no sabe que soy tu hermana Y mucho menos que soy la polona de Juan Antonio Ay, ¿qué habría hecho si no hubiera encontrado a la Ostea? Ay, ¿qué habría hecho si no hubiera encontrado a la Ostea? Ay, ¿qué habría hecho si no hubiera encontrado a la Ostea? No le habría dicho nada Yo me dijo un purcio de la puta madre, Julián Ay, a estos actores les pasa cada cosa Ve si son momentos del recuerdo Los sacamos del baúl Es que en TVN tenemos teleseries inolvidables Y los chascarros están igual de buenos ¿Se acuerdan que la semana pasada Yo les mostré un bonus track de los actores del camionero? Bueno, les quiero contar que nosotros Seguimos indagando en sus redes sociales Los metimos a sus Instagram personales Y vimos todas las locuras que hacían Y seleccionamos lo mejor para mostrárselos ahora Es que lo que pasa es que los actores de TVN Son a todo terreno Muchas cosas pasan en plena grabación Y son los propios actores los que se encargan de registrarlo Por eso, hoy los invitamos a ver Los videos más divertidos en Instagram De los actores de El Camionero Estos actores tienen tanto trabajo Que hasta descansan en cualquier parte ¿Caro? 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 Hay que grabar ¿Qué? Y bueno, cuando están ensayando muchas cosas Las cosas pasan Para la despedida del soltero de Antonio Recibió una sensual bailarina árabe Y parece que los actores estaban Particularmente muy contentos Otro quedado de que hablar Es el personaje de Felipe Brown Pues siendo chileno No se le puede quitar el acento trasandino Y ahora chicos ¿Cómo están? Mi personaje se llama El chino Está siendo bastante valiente Tienes que tener que ser Cosas así Y espero que les guste, ¿no? ¿Qué dijo? No se le entendió nada Ya, porque deje de hablar así Sean más chileno que los porobotos Pues Que lo hubiera pensado El actor sube fotos y videos a su red social Y destaca por sus capacidades para la cocina Y de hecho Enseña varias recetas Miren acá como hace un rico croissant Las croissants son difíciles Y son fáciles Las mayores complicaciones son tres Esperar Esperar Y esperar Ay, me dio hambre Es que se nota que cocina con amor Se hasta canta cuando lo hace Se basó Brown ama cocinar Y sobre todo La masa madre Que es la forma antigua de realizar pan Se nota la pasión Se hasta tiene un canal en YouTube Llamado Recetas del viejo Brown La que también se maneja en el gimnasio Es la bella Angie Jibaja Aunque no muchos lo saben Angie Jibaja también tiene sus canciones Y promociona sus sencillos con videos en Instagram Una de las que tiene más seguidores en Instagram en Chile Es la bella y talentosísima Denise Rosenthal Todos esperan sus fotos y videos Pero claramente Los que más llaman la atención Son los que muestran su hermosa voz Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Pero a veces ocurren ciertos problemillas Al entonar ciertas melodías No, el hipo se pasa con un susto, mi querida Denise Otra que se luce bailando y cantando es María José Prieto Mírenla como Boy George Héctor Morales tampoco lo pasa mal Constantemente actualiza su red social Y sus videos de muecas son súper recurrentes Qué bueno están estos videos Es que en el rato libre Se dedican a hacer muchas locuras Solo les puedo decir Que estén muy atentos Porque próximamente Volveremos a sorprender Con los videos más entretenidos de la web De nuestros actores favoritos Todos los días a la 8 Vean el camionero Con Úrsula, Antonio y todos los demás actores Yo ya estoy cachando que aquí en La Juguera Les encanta hacerme bailar Porque bailo más o menos Pero abusan de mi buena disposición Bueno, cuento corto Víctor Sangüesa pidió a Yo Quiero La Juguera La canción Sopa de Caracol De Banda Blanca La canción dice más o menos así Sopa de Caracol Guatán y Guatán y Guatán Con la cintura me baila Con la cadera me baila Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es contar Si tú quieres pedir Sopa de Caracol Guatán y Guatán Guatán y Guatán Guatán y Guatán Guatán y Guatán Oye, ya no va quedando nada de programa Pero yo no me quería despedir sin antes mostrarles El área de continuidad del canal Aquí sí que pasa toda la magia Tenemos hasta la señal internacional 24H, de todo Oye, y lo pasamos bien hoy día No me pueden decir que no Yo de nuevo canté, bailé Así que asumo y deduzco que van a salir chascados Yo le he pedido ya que no lo hagan Pero bueno, no importa Oigan, y sus pedidos y sus comentarios son muy importantes para nosotros Así que envíennos a nuestros hashtags O a nuestras páginas de Facebook Y si quieren volver a ver el primer capítulo Es muy sencillo www.tvn.cl Aquí termina la juguera Porque lo que no viste, lo que te perdiste Y lo que quieres volver a ver Está aquí, en un mix de lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!